Por muchos años, los proyectos de construcción se han desarrollado de una manera adversaria entre las partes. Nosotros gestionamos los proyectos con un contrato que finalmente termina en el último cajón del escritorio y los equipos de proyecto se han dedicado más a administrar los reclamos a través de comunicaciones legales, cartas y una serie de herramientas que se utilizan precisamente para administrar los reclamos en vez de orientarse a gestionar de manera eficiente los riesgos. Hola, soy Cintia Névez, ingeniera civil y PNP, junto con más de 10 años de experiencia ejecutando y gestionando proyectos de construcción de alta y mediana envergadura. Dentro de esos 10 años de experiencia, 5 han sido dedicados exclusivamente a ejecutar y gestionar proyectos bajo el marco contractual NIC. Dentro de estos, ejecuté el primer proyecto estatal que efectuó mi país bajo este marco contractual que fueron los Juegos Lima Panamericanos 2019. Esta primera aplicación en un proyecto estatal nos dejó liberas experiencias y mi objetivo es precisamente transmitirte lo mejor de ellas en este curso. En este curso de ConstruEDU, identificaremos y estudiaremos los aspectos relevantes de la gestión de los costos y cierre comercial en el marco NIC. Pues bien, vamos a empezar. En estas bases daremos un marco al origen de los contratos NIC, el significado, la estructura de los contratos NIC, cómo los leo, qué contienen, cuál es su forma, cómo los debo interpretar, cómo los debo entender. Posterior a esto, daremos inicio en las sesiones específicas a los aspectos relevantes de la gestión de los costos, los cuales han sido, pues, divididos en módulos dedicados específicamente a cada uno de estos conceptos importantes. Vamos a ver lo que son variaciones de precio, vamos a ver lo que son opciones de pago, vamos a ver lo que es cierre comercial por un lado, vamos a ver lo que es, cómo se aplica o cómo se calcula el monto o el precio final del proyecto, etcétera, etcétera, ya de manera específica en el marco del estudio de la gestión de los costos y el cierre comercial. Este curso está dedicado a todos los profesionales que necesiten ampliar sus conocimientos específicos en torno a la gestión de los costos y cierre comercial bajo el marco contractual NIC, que sin duda en los países latinoamericanos. ¿Estás listo para enfrentar los retos que la cambiante industria de la construcción nos exige? Pues bien, te invito a unirte a esta experiencia que, sin lugar a dudas, enriquecerá tus habilidades profesionales en torno a la gestión de los costos y serre comercial bajo marcos colaborativos como lo es NIC. Da el primer paso. Te veo ahí.